Realmente, bueno, ustedes tomaron imágenes, una concurrencia bárbara que sobrepasó ya mis capacidades, ¿no es cierto? Pero bueno, contento por esto, contento con Esteban, realmente vinieron anoche ellos de Capilla del Monte, estuvimos compartiendo ahí una cenita en el cuartel, bueno, muy súper contento, ¿no es cierto? Así que le doy la palabra a Esteban. Y esto decía el expositor del curso, Esteban Verón. Es una jornada realmente compleja, es la única jornada que existe en la Argentina porque no hay, lamentablemente, una capacitación de este tipo. Sí es cierto que es una jornada extensiva. Las emergencias y urgencias en personas con discapacidad no la tenemos, lamentablemente, en ningún tipo de carrera, tanto medicina como prehospitalario, paramédicos, bomberos, policía, etcétera, etcétera. Y el abordaje ante emergencias en personas con discapacidad es muy complejo, realmente muy complejo. Y cuando nos encontramos con ese momento, generalmente, al no estar capacitados, nos pasan estas cosas, se nos queman los papeles y se complica. La verdad que realmente en Belville nos ha abierto las puertas una convocatoria de gente realmente increíble, la organización de José y los bomberos de Belville, que realmente fueron excelentes con nuestra atención y nuestro recibimiento. La municipalidad, sobre todo, de Belville, que ha apoyado la iniciativa esta de capacitar a la gente. Y la gente misma que ha venido de varias provincias, tenemos de Santa Fe, bueno, de muchísimas localidades lejanas también, de acá de Córdoba, donde sí es cierto se acercan generalmente porque no está siempre la posibilidad de hacer este tipo de capacitación. Entonces, bueno, por lógica se han acercado y realmente es un orgullo que haya tanto público. Belón también dijo que hay situaciones de socorro que reúnen una gran complejidad. Hay muchas condiciones de discapacidad. Tenemos que tener en cuenta que son complejidades no solo psicológicas, mentales y, aparte, motrices, a lo cual cada uno de los cuadros y patologías cambian, cambian y mucho. Vienen muchos familiares de personas con discapacidad. Vienen enfermeras, hay acompañantes terapéuticos, docentes de escuelas de educación especial, que eso es importantísimo, y, aparte, docentes de escuelas que no son especiales también. O sea, no estamos hablando solamente de escuelas para personas con discapacidad. Estamos hablando de cualquier tipo de personal civil que pueda encontrarse en una situación en la calle con una persona con discapacidad. Acá no nos hagamos los desentendidos, no queda nadie afuera. Y nosotros particularmente creemos en nuestro grupo, en CEMINC, que o nos unimos como sociedad inclusiva o fracasamos como individuos. Indudablemente que, sobre todo en la educación específica, para aquellos que deben tratar en accidentes, debía ser curricular esto, ¿no?, de que se trate el tema de la persona con discapacidad. Y es que, en realidad, hoy estamos pidiendo materias que son muy, muy indispensables. En los colegios, mínimamente, bueno, ya se ha sacado por ley la lengua de señas. Eso es algo, un paso gigante, muy, muy bueno. Pero sí. Braille también. Exactamente, Braille también. Sí, es cierto que en las carreras, urgentemente, sí tienen que implementar esto. La emergencia y urgencia en personas con discapacidad tiene que ser una materia obligatoria. Siempre hablamos de inclusión, ¿no? Incluirlos, incluirlos en nuestro ambiente, incluirlos en nuestras actividades. ¿Y nosotros cuándo nos incluimos? Nosotros, ¿cuándo entramos al mundo de ellos a decir, bueno, a ver, de qué forma puedo hacer para revertir este accidente, esta situación, para que colabore, para que no haya efectos psicológicos postraumáticos futuros? Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cuándo vamos a despertar? Siempre los perjudicados van a ser ellos. Y no es así. Nos llenamos la boca hablando de inclusión, pero no empezamos desde acá.